Consciente de que el crecimiento económico del país debe de ir acompañado del cuidado ambiental, el partido de la U presentó un proyecto de ley que busca reafirmar los compromisos internacionales en materia ambiental y ODS. Regular el mercado de residuos sólidos. Permitir condiciones dignas para el desarrollo de actividades medioambientales realizadas por los recicladores. Apoyo en el desarrollo de proyectos y emprendimientos de economía circular. La economía circular es un mueble económico que las empresas están implementando en sus bienes y servicios para que estos dejen dañar el planeta. Asimismo, permitir que el Estado adquiera productos sostenibles derivados de la economía circular, inclusión de las mesas regionales en las convocatorias públicas sostenibles y el fomento del sello verde colombiano. En el partido de la U trabajamos para que en Colombia el desarrollo sea sostenible. El partido de la U.